hola bienvenido a tu canal de modas vídeo todos los días hoy les traigo estos hermosos office que están muy lindos para esta temporada que viene ya del frillito están hermosa la moda hoy nos propone estilos únicos para esas mujeres que les gusta verse elegantes a la moda y conseguir destacar que llevan una prenda totalmente favorecedora a su cuerpo a su edad a su estilo lo mejor guía para que te puedas orientar un poquito con este vídeo cómo vestirte cuando viene esa época rica del brillito esa época que a veces no haya cómo vestirte pero tienes que irte a tomar un té y quieres andar abrigada así de que estos estilos estampados algunos los colores están bonitos los los rectos de algunos pantalones combina bien con esos lindos zapatos así de que atrévete a usar uno de estos están fabulosos la verdad los abrigos y también los office que llevan todas las modelos así de que yo espero que te gusten los compartan y te sigas suscribiendo al canal estas prendas están de maravilla las pueden usar casi todo tipo de de edad porque están muy lindas la verdad de edad pero personas ya mayor va pero están muy lindas la verdad si te gusta andar de sombrerito y no quieres que te caiga el sereno sales en la noche puedes optar por ponerte un sombrerito que esté a la altura de tu ropa que andes porque no te vas a poner algo que no va a combinar bien con tu ropa que lleves consigo así de que ojo a lo que te pones ojo a lo que compras si quieres verte maravillosa estos estilos están lindos la verdad para este otoño están preciosos estos office así de que aprendamos a vestir hay colores hermosos acuérdense yo les doy ideas ideas cómo vestirnos el día a día viene la época del frío queremos salir en la noche tenemos que ir abrigados tenemos que saber qué abrigo nos queda bien cómo lo vamos a poner y con qué office va nos va a acompañar así de que yo espero que disfruten esta época maravillosa en el cual se disfruta un café un té un mate en fin lo que tú quieras tomar pero tienes que andar protegida así de que disfruta y yo disfrutaré haciendo otro vídeo para ti bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!